que mataron que mataron a tu No es un pelón de cantillo No es un pelón de cantillo, ponte No es un pelón de cantillo No es un pelón de cantillo ¡Pelea un verbo! ¿Aquí no me lo duráis, patrón? ¿Te amantes de esos hueón? ¿Aquí no me lo duráis? ¡No! 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 ¿Para qué te salí de agua, no? Que no entraba, no cover, tío ¡Este es el remix! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cúpido, qué ha pasado! ¡Pensé que eras machoro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso hueá! ¡Eso hueá! ¿Qué fue eso, eh? ¡Ya! ¡Está bien, sí! ¡Hermano! ¡Me relajado! ¡No me hable hermano! ¡Me puso! ¡Una el cuello de ferro, guano! ¡El cuello de ferro! ¡Es muy lento, guano! ¡Vamos! ¡Vamos, a la boca! ¡Está en culiado! ¡A la cima de la cabeza! ¡Tiene el palo! ¡Tiene el palo! ¡Vamos! 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 ¡Me estoy guardando! ¡Toma el cuello de ferro! ¡Vamos! 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 Pero mantenernos pa weonado No sepa que la coloco weon No te supo que la coloco Pero, pero Que la coloco weon Que la coloco 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 13 Ya no le corro ni una hueá, güey, no. ¡Ah, chupala tú, bola!